Música Acabamos de salir de Balcanabat y mirad en que sitio tan espectacular estamos Hoy es uno de los días más especiales del viaje porque vamos a conocer uno de los cañones más espectaculares que tiene este planeta que ni la propia gente del país conoce Vamos a seguir la ruta por lugares como este Música Música Y uno de los objetivos de este viaje para nosotros que era imprescindible es este Esto es el cañón de Yangkara se llama Y se encuentra a unas 4 horas de donde hemos salido por la mañana o a unas 3 horas de la baza Y la verdad es que es un lugar absolutamente mágico Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!